Un organismo transgénico es un organismo al que se ha introducido un gen foráneo, es decir, un gen que procede de otro organismo diferente. Esta, en ciencia, actualmente es una herramienta bastante potente que nos está ayudando a solucionar problemas diversos, como por ejemplo problemas relacionados con la alimentación mundial, como puede ser la producción de vegetales que son más resistentes a enfermedades, evitándonos el uso de pesticidas, por ejemplo, o también vegetales que contienen vitaminas esenciales para la alimentación. Y también existen otros aspectos de la transgénesis, como por ejemplo la producción de hormonas como la insulina. Hay, en ese sentido más amplio, otra posibilidad de modificar organismos genéticamente que no incluye la incorporación de genes foráneos, como puede ser la irradiación o la aplicación de genes químicos que producen mutaciones puntuales. Posteriormente se pueden hacer selecciones de estos organismos y aquellos que tengan alguna ventaja se pueden utilizar, siempre cuando la legislación lo permita obviamente. No. 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 No.